¿Dónde está Zunino? Mirá, y aquellos que nos siguen a través de nuestro Facebook, en nuestro Instagram, se preguntan esto. ¿Dónde está Zunino? ¿Dónde está Zunino Fer? Buen día una vez más. Por supuesto para toda la gente, mirando un montón de cosillas que se ponen. Qué lindo. Un cine rival, estoy con un amigo, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Matías, realmente a full, ¿no? Digamos, con respecto a la inclusión también, ahora un poquito más tranquilo en esta temporada. Sí, sí, más tranquilo, más escalonado, pero bien, bien, bastante bien. Bueno, ¿hace cuánto tiempo está Zunino Ferial? Es clásica, hace mil tiempos. Hace 30, bueno, está el local. Bueno, ¿qué se puede encontrar si te parece que hacemos un recorrido de cómo se puede encontrar? En nuestro local podés encontrar lo que buscés. Lo que buscés hay, querés juguetería, querés regalería, querés herramientas, querés cosas de pesca, pastar. Siempre la gente viene porque siempre lo que buscan hay gente, y si hay, hay algo parecido. ¿De tal famoso qué? ¿Necesito, por ejemplo, un juguete para mi niño, para mi nena? Para regalos para mi nieto, o para mi sobrino que es el cumpleaños, o para lo que sea, o porque lo vieron en la tele, tenemos. Van a ser un rival. Exacto. Bueno, esta parte es independiente, ¿no? Sí. ¿Estás haciendo mucho la parte de juguetes? Por ahora estamos rentando lo que dicen por hoy, del Día del Nino. Ya, bueno, están todos preparando, ¿no? Sí, sí, estamos haciendo las preparativas para el Día del Nino. Y del otro lado, de alto, un poquito también hay juguetes, que es prácticamente la parte para chicos. Esta es la parte del local que dejamos para la temporada. Para la temporada. ¿Eso va cambiando también? Va mutando permanentemente el local. Bien. Bueno, ¿y tiene una parte también de aurigo, de guante, cosas de invierno? Tenemos cosas de colar, tenemos cosas de electrónica. ¿Tiene una parte arriba también? Tenemos un piso más arriba, en el primer piso. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que tiene? El primer piso podés encontrar galería, herramientas, camping, electrónica. Vamos subiendo. Hay para todos los gustos, Fer, ahí. Hay para lo que necesites. Muy bien, mirá, mirá, parlantes, electrónica. Fer, uno de los comercios más emblemáticos de nuestra ciudad, y además donde, bueno, todos necesitamos algún regalo, queremos quedar bien, necesitamos hacer algo, pasamos por Sin Rival, porque, a ver, no solamente Sin Rival es sinónimo de confesas, sino que también de calidad. Tratamos de mantenerlo un estándar de calidad. Y de buenos precios. Y de buenos precios, que es la ayuda del local. Que hoy por hoy no es una cuestión menor, ¿eh? Siempre la gente anda buscando precios, y bueno, esta es una opción más que interesante. Mira, para su nueva habitación, Zulino, ahí tiene las lamparitas. ¿Qué es? Para la nueva habitación. Yo voy a hacer... Hermoso velador. Y les voy a decir un secreto. Yo vine aquí una vez y compré esta laparita. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Muéstrame, muéstrame. Claro, esa es la lamparita para streamear. Qué pituca. Esta es la que tengo en mi pieza, que tiene la parte de colores, todo, y demás. Creo que en el mundo se compró la misma, pero con parlante. Después viene con parlante lúdico. Ah, un diseño moderno. Esa es una lamparita fiestera. Son recargables. Claro. Ah, son con batería. Exacto. Ah, espectacular. Muy bien, muy bien. Sí, 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 podemos ver lo que es herramienta, podemos ver lo que es galería, camping. ¿Y más? Ah, bueno, encontramos también parte de... De bazar, veo. Hay vasos. Sí, adornos como para festas, para decorar mesas. Muy bien. Qué interesante. Me encantó. Me quiere regalar un reloj, su nino, que no tengo, se me quedó sin pila. ¿Me quiere regalar uno? Se viene el mangazo. Le podemos regalar uno bien lindo para que tenga. Qué grande, qué grande. Mirá, ahí está, para quedar bien con los sobrinos, ahí también unas armas. Tenemos, son rifles PSP. Sí, 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 sí. PSP son rifles que se cargan con un inflador. Ah, mirá. Es el rifle... Aire comprimido. ...el aire comprimido, pero no el resortero. Ah, bien, bien. No con aire, ese es el aire comprimido bien listo. Bien. Porque es con las cápsulas, señor, ¿no? Sí, ese es ya. Ah, ok. Es el gas comprimido. Estos son aire comprimido, pero realmente con el... Con el inflador. Exacto. A mano, digamos. O con un compresor. Bien, bien, bien. Uy, miren, esto es lo que me hace falta siempre. ¿De qué? Siempre falta un adaptador, ¿no? Ah, sí. Es cierto, es cierto. ¿Me puede traer uno? El imi está en sala en una casa. Otogali pide todo. Pide reloj, pide adaptador, pide todo. Hoy está muy franco. Bueno, hoy te pedí hue... Hoy te pedí hueño. No, pero es que te tienta y muchas... Vamos a pegar algún canje. Claro, claro. Viste, pasa que estos son los lugares... Ahí están las famosas zapatillas. Estos son los lugares en los que vos te querés quedar, ¿viste? Sí. Viste que hay lugares que a cierta edad, después de los 20, antes de los 20 te querés quedar en las binotecas. Pero después de los 20, después de los 25, estos son los lugares en los que querés ir de vacaciones, ¿viste? Porque te genera alegría, emoción y te querés traer todo. No, y además, a medida que vas viendo, te vas dando cuenta de las cosas que te hacen falta, ¿sí? Si te va faltando en la casa, o te recordás que tenés que arreglar alguna cosita. Claro. Es cierto, es cierto, es cierto. Atención a Tobali, atención a conductor, encontré lo que necesita para responder todos sus bienes, para proteger, en realidad. ¿Qué cosa? ¿Qué encontró? A ver. A ver. ¡Ah, la puerta! Muy bien. Ah, bueno, eso. Muy bien. Dios, Dios. Yo, a mí no me sirve, no me hace falta, pero acá a Tobali, sí. Esa sí, que es chiquita. Media chica para Tobali la vía esa. ¿Qué precio está la cajita fuerte? A mí de vos. No, no, ahí preguntaron atrás. Ah, bien. ¿La cajita qué precio está la caja fuerte? 3.000 pesos. Una maravilla. Una ganga, una ganga. Bueno, de todo. Claro. Otro que tiene mucho que... Sí, acá preguntan todos por la caja fuerte. Sí, nunca vi gente tan interesada por lo... Claro. Anda bien el tema, el trabajo acá en la radio. Fer, Zunino, todos interesados acá por la caja fuerte, ¿eh? Porque cuando mostraste, los interesaron todos. Artículos de pesca. Mirá ese reel. Ahí está. Una paquetería. Hay linterna. Riles, linterna. Caña. Caña, señor. A ver, miren. Todo para el pescador. Me encantó. Me encantó, me encantó. Para Cacela, que sale a pescar, le gusta ir a pescar los fines de semana, ahí tiene la cañita. Exactamente. Es un clásico ahora el tema de la pesca para la gente que le gusta el deporte. Hay muchos aficionados acá en San Luis de la pesca, muchos. Para ir al Piscuyacu el fin de semana. Exacto. Perfecto, perfecto. Muchachos, les mandamos un abrazo grande. Gracias por abrirnos las puertas de Sin Rival. Siempre es un placer visitarlos. Muchas gracias, igualmente. Abrazo para todos. Los amigos de Sin Rival te esperan en Belgrano 1048 o si no, comunicate al 4446813, los amigos de Sin Rival.